Hola, nos encontramos en el metro de Los Ángeles, que cubre prácticamente todo el condado de Los Ángeles. Sí, aquí en el metro de Los Ángeles no se permite, ni dentro del metro, ni en su plataforma, fumar, comer, ni ingerir ningún tipo de bebida. Si lo hace, la persona será sancionada con 250 dólares. Otra prohibición es la venta de productos. No se permiten a los ambulantes, pero ellos buscan que la policía se aleje y en ese momento venden audífonos y otros artículos en los propios vagones. Un dato curioso es que al subir las escaleras eléctricas, la gente se pone del lado derecho si no va a caminar deprisa, para dejar así a su paso del lado izquierdo que la gente suba con rapidez. En cuanto a costos, un pasaje sencillo cuesta un dólar con 75 centavos, el pase de un día cuesta 7 dólares y el pase por 5 días cuesta 25 dólares. Así es que ya lo saben, venga a Los Ángeles, que por cierto, no es la capital de California, la capital es Sacramento. No se desconecte de Scouting TV porque lo mejor está por venir. Bye.